En el caso de la tarifa de agua potable y de la tarifa por el servicio de cloacas, se acercan al 100% las pretensiones de la cooperativa integral, que es a todas luces descabellado. Nosotros hemos elaborado, como lo dice nuestra ordenanza, una tarifa que ronda el 46% para ambos servicios, 46,8 para uno, 46,63 para otro. Esto en función de los costos probables que tiene el servicio. ¿Por qué digo probable? Porque la cooperativa integral nunca mostró sus costos y tiene otras prestaciones. Entonces no es justo que los vecinos de Villa Carlos Paz subsidien las otras prestaciones que tiene esta organización, esta cooperativa. Así que el gobierno de la ciudad, a través del departamento ejecutivo, ha enviado el correspondiente proyecto y la adecuación tarifaria para los servicios de agua potable, de cloacas y de agua corriente, oscila alrededor del 46%. Creemos que este es el mínimo necesario para continuar con la prestación de este servicio. Les repito, digamos, se hizo un estudio basado en los costos de mano de oro y de materiales necesarios para prestar este servicio, tanto el de agua como el de cloacas. O sea que este 100% no sería viable. No, no, de ninguna manera. No podemos castigar a la gente cumpliendo esa pretensión. Además, nosotros estamos determinando la tarifa por el servicio independientemente de quien lo preste. Atento que la prestación que tiene hoy por hoy de estos servicios, la cooperativa, están vencidos los contratos y hay, digamos, una situación judicial que esperamos pronto no sea favorable. Allí van a bajar ostensiblemente ambos servicios cuando el municipio puede recuperar la prestación porque le corresponde al municipio de la titularidad de los servicios, han sido concesionados oportunamente. Cuando pueda recuperar la prestación de estos servicios, van a bajar sustancialmente ambos servicios. ¿Cuánto sería este bajar sustancialmente? Bajar sustancialmente es una baja superior al 30%. Ahora, por parte de la prestataria ofrecieron algún argumento de por qué ellos necesitarían el 100%. Bueno, ellos aducen que su tarifa está retrasada y que no se le ha ido dando, porque siempre piden más, no se le ha ido dando la adecuación que ellos requerían. Pero esta adecuación, a todas luces, no tiene un sustento porque no diferencia los costos de prestación del servicio de agua de otro servicio que presta la cooperativa, que es lo que siempre nosotros le hemos reclamado. Siempre encuentra argucias para obtener financiamiento. Este gobierno de Carlos Paz Unido, que hoy preside Daniel Gómez Gasteira, en su momento con Esteban Avilés, solicitó, digamos, la rendición del rubro obras y que lo depositaran en una cuenta de la municipalidad. Allí fue cuando la cooperativa se queda con estos 6.150.000 pesos que no puede justificar. Cuando nosotros le quitamos esa herramienta financiera, que no eran los recursos de ellos, eran los recursos del municipio, ahora el municipio del año 2014 lo cobra por sí mismo al rubro obras del plan de abastecimiento de agua, que esta es una tasa también del año 96. Se sancionó en septiembre del 95 la ordenanza y rige del año 96. No es nada nuevo, se cobra conjuntamente con la tasa por servicio de la propiedad. Desde ese entonces, la cooperativa viene cobrando capitalización primero para todo el mundo, capitalización para los asociados y compensación para los no asociados. Esta capitalización ha ido creciendo desde un 23% hasta pasando por el 30%, por el 50% y ahora está por el último periodo, noviembre y diciembre, de un 110%. 110% para agua, 83% para cloacas. Es inadmisible realmente. Pero bueno, por eso estamos ansiosos de una pronta resolución judicial a este tema y hacernos cargo del servicio. La gran duda de los vecinos es si se paga o no se paga la capitalización, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta el porte que está mencionando. Claro, nosotros continuamos con la postura esta de que las prestatarias del servicio deben notificar su expreso de asistimiento, de incorporar en los cedulones o en las boletas, en las facturas del servicio de agua o de cloacas, el desistimiento de incorporar conceptos extraños al servicio como capitalización, compensación, rubros societarios, como quieran llamarle. Pero la cooperativa lo cobra por fuera y ellos se amparan en una aparente asamblea, digamos que asamblea de asociados, donde han aprobado esta capitalización. Pero lo que yo veo es que esta capitalización, capitalización para los asociados, compensación para los no asociados, es variable de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la plata que necesitan.